Hola, muy buenas. Estamos en el evento Guadalquiví nace en Almería y vamos a entrevistar al alcalde de María, don Rafael García. Entonces, don Rafael, quería preguntarle que qué piensa usted que después de 760 años se vuelva a reconocer que el Guadalquiví nace en Almería. Hombre, para mí es muy satisfactorio que se reivindique que el río Guadalquiví nace aquí, porque después de tantísimos años, una reivindicación histórica que existe en la provincia de Almería, entonces desde el municipio de María y yo como alcalde del mismo, pues apostamos y apoyamos esta idea corrientemente. Entonces, ¿usted cree que el Guadalquiví nace aquí entre las cañadas de Cañepla y tu padre? Hombre, estamos a la espera. Yo sí tengo la certeza moral de que nace en esta comarca de la provincia de Almería. Sí que la tengo, pues por los indicios que hay, tanto históricos sobre el tema. Pero también es cierto que estamos a la espera del estudio hidrogeológico que determine el lugar exacto de nacimiento y que nos pueda avalar científicamente que es realmente cierto que el río Guadalquivir nace en la comarca de los Vélez, nace en la pedanía de cañepla y, por lo tanto, en la provincia de Almería. ¿Cómo cree usted que podría afectar a Cañada de Cañepla y los Vélez en general el que se reconociera que el río nace aquí? Hombre, todo el efecto sería tremendamente positivo, tanto para el desarrollo de esta comarca como del municipio. Es un aliciente enorme que supondría por la influencia del gran número de turistas, como se está viendo que existe, en el que está actualmente reconocido como nacimiento que hay en la Sierra de Cazorra. Por lo tanto, pienso que sería muy beneficioso para el desarrollo económico del municipio, de la comarca y de la provincia. Pues solamente me resta que haga usted una invitación a todos los almerienses y andaluces en general para que vengan a ver esta maravilla que es el nacimiento del río Guadalquivir. Bien, hoy efectivamente es una maravilla y más después de este invierno de lluvias que hemos tenido en la comarca. Y desde aquí os quiero aprovechar para hacer este llamamiento a todos los almerienses de que se acerquen a Cañada de Cazorra, a conocer el nacimiento del río Guadalquivir, porque hoy es el punto de partida de un futuro bastante prontífero que esperamos para la comarca y para el municipio. Pues nada más, don Rafael, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.